¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Dígame, mami, dime, cariño, ¿qué es lo que nos pasó? Tú por tu lado, yo por el mío, todo se terminó. ¿Y qué hago? Mi vida no se ha olvidado de ti, mi corazón. ¡Ey! ¡Ey! Yo quiero amarte, quiero tenerte amado por tu calor. Y así se va, y así se fue, abrió sus alas y se marchó. Y yo sé bien, no volverás si te olvidaste de mí. Enamorado, desde los pies a la cabeza estoy de ti. Descontrolado, por tus besos todo el día pienso en ti. Enamorado, enamorado, enamorado. Enamorado, enamorado, enamorado. ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!